La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero mantiene control total de la seguridad en el municipio de Tecpan de Galeana, donde esta madrugada un grupo armado irrumpió y atacó a personal de seguridad local y causó su sobra en esa localidad. Al respecto, el secretario de Seguridad del Estado, Josué Barrón Sevilla, indicó que hay despliegue importante de elementos estatales. Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de la situación, la señora gobernadora nos instruyó a atender de inmediato para prestar auxilio y seguridad a la ciudadanía. La seguridad en Tecpan de Galeana se reforzó con más presencia del Ejército Mexicano. Se mantiene un trabajo coordinado con el Ejército Mexicano y Guardia Nacional para garantizar el orden y la seguridad en la región. El funcionario estatal indicó que en el resto de los municipios de la Costa Grande del Estado hay reforzamiento de seguridad. Se reforzaron las actividades de prevención del delito en los municipios de la Costa Grande para mantener el orden y la paz social. La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz se encuentra en sesión permanente para evaluar la situación de Tecpan de Galeana, al igual que otros municipios de la Costa Grande guerrerense. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.